Hola amigos de Aula2day, esta es nuestra clase de render y animación arquitectónica y esta va a ser nuestra clase número 2 de Lumen hoy vamos a hablar sobre materiales vamos a ver como colocar materiales, como editarlos y como darle realismo a estos mismos y como pueden ver en nuestro proyecto que ya está en Lumen, la clase pasada ya lo habíamos importado vamos a trabajar en todo lo que serían nuestras fachadas y nuestros interiores entonces vamos a hacer también recorderis de todos los temas que vimos en la traducción y vamos a verlos mucho más a profundidad vamos a comenzar, que es lo primero que tenemos que mirar, la fachada entonces vamos a mirar que tenemos en la fachada ahora hemos dicho que queríamos que fuera un concreto, concreto a la vista entonces que vamos a hacer, vamos a irnos aquí a la izquierda recuerden tenemos 4 iconos, aquí en el balde dice materiales o en inglés materials vamos a dar una vez clic y ahora vamos a seleccionar el material que queremos en este caso queremos este color que dice M02 fíjense que aparece el nombre del color vamos a dar clic para editarlo automáticamente lo que nos sale o se nos despliega es esta ventana que dice librería de materiales aquí nos sale en costume que es como el material, podemos editar ese material que tenemos o convertirlo en algún otro o si nos vamos a las otras ventanas podemos elegir el material ya creado en nuestras carpetas en este caso queremos concreto y aquí tenemos como outdoor o afuera entonces vamos a ir a outdoor vamos a ir a concreto y aquí nos muestra todas las opciones de concreto que tenemos aquí podemos ver que tenemos 3 ventanitas que nos muestran el concreto que hay entonces que les recomiendo yo, vayan mirando porque pues si se fijan realmente en la previsualización no se nota bien como es el concreto entonces lo que les recomiendo es que por ejemplo se acerquen bastante más o menos a esta distancia y que seleccionen el concreto que desean por ejemplo este no me gusta por ejemplo este parece un piso este está muy liso este este está más interesante por ejemplo tiene las marcas de la formaleta entonces la idea es como buscar un material que pues se vea real no mmm vamos a la segunda a ver que más tenemos por acá ese está bien interesante fíjense que estos son similares este está como mejor y vamos a seleccionar entonces este que tenemos por acá entonces ya tenemos seleccionado este material para el exterior de nuestra casa que vamos a hacer a continuación si seleccionamos el material y damos dos veces clic encima se nos va a desplegar un menú para editar ese material entonces como vamos a editar el material podemos ponerle un color que bueno en este caso no lo deseamos aquí podemos elegir por ejemplo azul pero pues en este caso no queremos color colorización entonces eso lo dejamos en cero gloss que es como como que tan brillante es más o menos el material en este caso no queremos que sea muy brillante reflectivity pues que refleje fíjense que ahí como que empieza a reflejar lo que tiene alrededor pues en este caso no queremos que refleje nada porque el concreto no refleja relieve es como algo así como el relieve para que se noten más por ejemplo estas divisiones de este no era perdón estas divisiones fíjense que ahí se notan como mucho más esas divisiones como para darle más realismo cierto entonces digamos que este sí recomiendo que lo dejemos alto en este caso pues porque es un concreto a la vista queremos que se note ese ese concreto y la escala igual que en SketchUp podemos agrandar ese concreto ponerlo muy pequeño entonces ahí vamos como cuadrando también la escala a nuestro modelo en este caso más o menos por aquí por aquí digamos que esto sí es al ojo esto no se trata de poner un número ni nada esto es al ojo más o menos de como veamos que se ve bien escalado me parece que ahí está bien aquí abajo ya son como ya son para editarlo en más cosas como la posición como tal en el muro la rotación fíjense que aquí va rotando el material aquí también va rotando el material entonces digamos que en este caso yo lo quiero en este sentido lo quiero mirando para arriba pero fíjense que no cuadra uno con otro lo vamos a dejarlo por acá atrás y lo vamos a dejar así entonces para mirar entonces que ya tenemos todas nuestras fachadas y nuestros elementos de concreto creados fíjense ustedes aquí al interior todo esto está creado por ejemplo aquí he cometido un pequeño error y es que este techo debería ser blanco no debería ser color concreto igual que las paredes pues no quisiera que fueran concretos y subimos al piso de arriba donde si lo cambiamos fíjense que aquí los muros si están blancos pues que ya habíamos cambiado en la parte del baño por acá fíjense ustedes que ya aquí están los muros blancos y de todo lo demás entonces ya cuando hemos terminado de editar nuestro material le damos guardar y ya nos queda nuestro material hecho ahora que vamos a hacer vamos a elegir por ejemplo el material de las ventanas vamos a elegir auto que es vidrio exterior entonces aquí glass o vidrio y aquí también tenemos una serie de vidrios para elegir miren aquí por ejemplo si quisiéramos en un paisaje mojado tenemos un vidrio que parece que estuviera lloviendo en este caso vamos a poner este que es transparente y simplemente lo mismo si damos dos veces clic podemos editarlo podemos aumentar la reflectividad fíjense que ahí es casi casi que un espejo vamos a dejarlo por ahí está perfecto y ya tenemos entonces también nuestros videos de nuestra casa como les había dicho el marco de la ventana yo no lo quiero editar lo quiero dejar así vamos a editar por ejemplo este material de la puerta que no me gusta mucho y por ejemplo aquí nos vamos a ir a interior y nos vamos a ir a wood o maderas y aquí también podemos elegir alguna madera que nos agrade ya es cuestión de elegirla y editarla después entonces yo por ejemplo quiero una puerta que sea más o menos fíjense ese color me agrada vamos a dar la puerta así y así podemos ir cambiando todos los materiales por ejemplo estos yo los quiero de color negro vamos a interior vamos a metales y aquí buscamos un metal que sea muy oscuro por ejemplo el iron y fíjense ya quedaron nuestras puertas negras le damos chulito y ya tenemos entonces todo esto podemos también cambiar el color del carro si queremos hacemos clic vamos a outdoor vamos a metales y aquí tenemos una serie de metales de colores por ejemplo yo quiero que este auto sea de color azul entonces elegimos este azul y ya tenemos entonces nuestro azul pero en este caso yo quiero que seamos oscuro entonces en este caso se aplica la coloración entonces ¿qué hacemos? elegimos el color y lo oscurecemos todo lo que queramos y ya nos queda entonces un auto azul muy oscuro vamos a trabajar entonces en lo que sería nuestro asfalto que es el de la vía que tenemos acá aquí vamos a outdoor o exterior y aquí dice asfalto o asfalto y elegimos simplemente el asfalto que mejor se acomode ese está bien ese está mejor damos chulito y nos vamos entonces aquí a lo que sería la fachada vamos a esta madera y de nuevo en exterior vamos a maderas y aquí elegimos una madera entonces que haga juego con nuestra casa fíjense que esta está interesante ya igual esa suelección que ponemos aquí si quiero por ejemplo poner esa está interesante puede ser esa está mejor si vamos a dejar esa vamos a darle chulito ya tenemos entonces nuestra madera lo mismo con este gris que tenemos acá que sería asfalto también vamos a ir a outdoor asfalto pero esto debemos poner uno distinto puesto que es una asfalta distinta por ejemplo este ese está bien ya tenemos nuestro asfalto de afuera vamos aquí a la parte de la piscina que este va a ser interesante de trabajar vamos a seleccionar nuestra piscina hacemos click y vamos aquí a donde dice agua en este caso si vamos a editar el material que ya tenemos porque lo vamos a convertir en agua vamos a agua y aquí ya no lo convirtió en agua digamos que hay varias maneras de hacer esto podemos hacerlo así pero fíjense que se ve como desescalado que parece como si estuviera más grande entonces lo que podemos hacer es aquí ir editando en este caso le estamos bajando el nivel al agua vamos a ponerlo más acá aquí está la escala de las olas vamos a ir moviendo esto y ahora sí fíjense que aquí ya parece un poco más real por aquí está bien la idea es ir trabajando en esto para que salga nuestra piscina fíjense que cuando hacemos traslúcido se ve ese pasto del fondo entonces como vamos a arreglar esto muy sencillo guardamos acá nos vamos a donde dice landscape aquí en nuestras cuatro opciones vamos a las montañitas y lo que queremos hacer es lower o bajar nuestra tierra aquí nos muestra que queremos bajar hacemos clic hacemos clic hacemos clic hacemos clic y entonces ya nos quedó nuestra piscina ahora que vamos a hacer vamos a cambiar volvemos a materiales nuestro doking de la piscina esto va a cambiar nuestro material de agua entonces es aquí donde tenemos que elegir muy bien vamos aquí vamos a bricks de outdoor y aquí tenemos una serie de ladrillos y de materiales como por ejemplo este fíjense como va a cambiar el agua también cambia de color podemos poner este podemos poner este o también nos podemos ir a interior y también buscar en tiles o en chapo sería esto y aquí podemos ir cambiando de diferente fíjense que esa es como una piedra esta es como un concreto esta es mucho más oscura lo cual se va a ver pues que se vea mucho más oscuro la piscina esa fíjense que queda muy bien es como un pequeño como una doquín de hexágonos vamos a dejar ese está muy interesante vamos a darle chulito y fíjense que ya la piscina se ve mucho más oscura también también vamos a cambiar nuestro doquín como tal de el exterior vamos a indoor no porque diga interior y exterior tenemos que usarla para el interior o para usarla para el exterior hay muchos materiales que se pueden utilizar para el exterior sin ningún problema pues como ya lo hemos visto quedan mucho mejor eso no me convence mucho eso es muy negro la idea es que ustedes vayan como experimentando que los vayan cambiando que vayan probando con cada uno aquí tenemos muchísimas opciones como pueden estar viendo podemos poner por ejemplo ese si está interesante puede ser una opción ese ya está como muy pequeño y podemos ir cambiando por acá a ver que encontramos a ver que nos cuadra a veces uno se puede demorar un poco eligiendo uno bueno digamos miren ese está también interesante yo creo que va a ser ese el que elijamos vamos a ver que vamos a ir por acá puede uno demorarse bastante tiempo en encontrar uno que a uno realmente le agrade miren miren que aquí hay unos como también de piscina podríamos poner perfectamente uno de esos para el interior de la piscina entonces ese es el que me gusta a mi que quedaría para la zona de barbecue y el exterior de la casa fíjense ustedes que ya esto va a cambiar entonces ahora vamos a ir a este material de acá que serían nuestras terrazas y vamos a ir a outdoor maderas digamos que cuál es la principal diferencia entre outdoor e indoor que los materiales de outdoor están más como rústicos son materiales como más como los podríamos llamar son como materiales sí más rústicos más más difíciles digamos de colocar fíjense que las maderas están como mucho más al natural esta no se ve del todo más vamos a dejar esa y ya los materiales de indoor pues son muy distintos en este caso yo el piso interior no lo quiero cambiar me parece que ese piso se ve bien pero fácilmente podríamos cambiarlo fíjense ya que el vidrio de nuestra escalera también ya se cambió lo que sí vamos a cambiar es por ejemplo la madera de la cocina vamos a elegir aquí la madera de nuestros muebles y vamos a buscar una que se acomode mucho mejor vamos a indoor vamos a wood o maderas y aquí podemos buscar una madera mucho mejor a ver cuál se nos cuadra esa está interesante pero no mucho no me convence estas digamos que ya se ven mucho en la beta estamos buscando como colorecitos medios como por ejemplo esta quizás es muy rojiza digamos que estas maderas que están viendo son como más como para pisos realmente no es como una buena textura para un mueble como tal entonces vamos a irnos aquí a outdoor a ver que podemos encontrar en maderas fíjense que ya esto tiene otra pinta a ver que tal esta vamos a ponernos una madera clara estamos buscando una madera que combine tanto con el piso como con los mesones y demás vamos aquí yo creo que esta puede ser esa también está interesante y bueno la idea es que como les digo vayan probando vayan mirando vayan seleccionando obviamente uno no se sabe uno no tiene en la cabeza todos los materiales que están más o menos uno sabe cuáles son los que más le gustan pero no los tiene todos uno en la cabeza vamos a poner este que está por acá ese me gustó y ahora vamos a cambiar nuestro material del mesón y aquí nuestro material del mesón vamos a poner ah bueno fíjense que si ustedes no dan chulito si no guardan todos los cambios que han hecho cambiando de material se van a ir acumulando se van a ir acumulando y si por ejemplo dan X se les va a deshacer todo lo que ya hicieron entonces les recomiendo que vayan haciendo guardar y seleccionando material por material y guardando porque ustedes pueden ir cambiando todo al mismo tiempo pero si por alguna razón le dan aquí cancelar se le va a cancelar todo al mismo tiempo entonces vamos a ir aquí a indoor vamos a ir a stone vamos a seleccionar un mármol blanco que era la idea principal fíjense ese tiene como muchas vetas me dice no me gusta mucho ese está más interesante también está más interesante me dice no tanto vamos a ver que más hay por acá eso es como un granito que más hay por acá es como con unas vetas azules esto no está mal lo que podemos hacer de pronto es hacer doble clic y aquí podemos cambiar por ejemplo la escala para hacerlo un poco más pequeño o tal vez un poco más grande pero fíjense que tampoco me gusta mucho tiene como unos colores rojizos la idea es como conseguir uno más a este estilo más blanco vamos aquí doble clic y agrandamos un poquito el material eso es ya esto tiene mucha más pinta a este material de la campana le podemos colocar un metal mucho más realista vamos a poner indoor metal y por ejemplo de aluminio fíjense que ahí ya se va a ver mucho más real lo que normalmente yo hago con el aluminio es bajarle un poco la reflectividad porque no quiero un aluminio completamente brillante quiero un aluminio similar al que tiene ya la nevera entonces bueno ya vamos avanzando los muebles digamos que están bien de material eso no lo quiero cambiar era el tema de cocinas vamos al exterior y vamos a cambiar estos pasos de madera también de material hacemos clic fíjense que también tenemos esos por allá que también tienen el mismo material vamos a outdoor seleccionamos maderas y empezamos a buscar uno que sea más interesante si está interesante vamos a darle que si queremos ese ya va tomando mucha más forma aquí podemos colocar nuestras materas por ejemplo de unos ladrillos como podemos ver acá por ejemplo este ladrillo vamos a ver qué tal se ve fíjense que por ejemplo con el tema de este relief o relieve podemos darle como muchísima más sensación de de que está armado le vamos a dar cholito y ya quedó entonces nuestras mesetas de ladrillo lo que les digo pues esto es la idea es que ustedes lo hagan a su gusto vamos a cambiar la madera de nuestra pérgola esperamos a que cargue le vamos a dar exterior maderas y vamos a seleccionar una madera similar a la que tenemos en nuestro piso esta no está mal puede ser esta que está un poco más eso yo quiero esa madera aquí seleccionamos de nuevo y cambiamos nuestra madera dijimos que era esto eso y entonces quedó nuestra madera de nuestra pérgola fíjense ustedes como va quedando esto ya tomando muchísima más forma aquí es lo que podemos cambiar es este piso para que no quede todo tan gris vamos a seleccionar aquí aquí fíjense que cuando seleccionamos material que ya cambiamos nos sale el menú de editar pero simplemente lo cambiamos y vamos a poner un piso quizás como este quizás puede ser fíjense es como un piso más claro podemos también poner algo más oscuro para que lo contraste ya depende también de su gusto por aquí que tenemos podemos seleccionar por ejemplo uno más amarillo pero no me cuadra mucho para la piscina que más podemos colocar estos son como piezas de mármol este es el que hemos utilizado para la piscina pero pues ya lo utilizamos vamos a cambiar por acá a ver que más tenemos por aquí bueno este puede ser porque no también nos podemos ir a outdoor a buscar en ladrillos ese está un poco más interesante también vamos a darle si guarda y aquí en nuestro concreto lo que vamos a hacer es que en colorización vamos a ponerlo en blancos y vamos a aclarar ese concreto un poco ya quedó mucho más claro entonces se va a ver mucho mejor la idea es que vayan editando todos esos materiales para que logren aprovechar fíjense que aquí tenemos estas barandas y lo que vamos a hacer es agregar entonces un metal que sea bien oscuro aquí este es negro y lo que le hacemos es bajar un poco la reflectividad para que sea más oscuro ahora vamos a cambiar estos pasos de adelante vamos a outdoor y seleccionamos una de estas piedras para entrar fíjense como va cambiando podemos elegir una piedra un poco más natural esa me parece que está perfecta y ya entonces nuestra casa va tomando mucha más forma ahora vamos a cambiar los materiales de lo que sería nuestro baño eso es entramos por acá fíjense que aquí tenemos ya materiales muy básicos entonces primero vamos a cambiar esta piedra del baño vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a tails y seleccionamos una piedra que es así es unas piedras de mis favoritas pero creo que está en outdoor que es como un tipo piedra laja no sé si la conozcan es una piedra negra que es esta que está por acá fíjense cuando se cambia como va a quedar de bien como la ducha toma mucha mejor cara y lo que vamos a hacer con nuestro azul es ponerle un enchape también claro como por ejemplo podría ser este podría ser también alguno de estos yo quiero un enchape que sea muy claro muy sencillo hemos dicho que queramos que fuera un enchape tipo mármol la idea pues es que vayamos buscando el que más se nos acomode este no está del todo mal el piso me agrada bastante vamos a ver que pasa si le agregamos este mismo que está por acá o quizás este quizás este bueno vamos cambiando a ver que tal nos queda también tienen que tener en cuenta pues que el material se va a ver distinto cuando lo rendericen ya cuando les explique como renderizar pueden editarlo como ustedes quieran aquí lo que pasa es que lo que dice fue aclararle lo que dice fue aplicar una coloración blanca entonces las vetas negras se aclararon muchísimo entonces fíjense que ya se ve mucho mejor entonces como hacemos bueno primero cambiamos la madera de por acá vamos a poner in outdoor madera y vamos a poner una madera bien oscurita esa está excelente vamos a subir por acá y le vamos a poner material de porcelana vamos a ir a outdoor stone no perdón vamos a ir a indoor plastic y el plástico acá lo que hace es jugar un papel de porcelana buscamos un cualquier material que sea muy claro lo seleccionamos para editarlo le ponemos coloración lo ponemos todo blanco y le ponemos bastante reflectividad ok eso nos va a dar la sensación de una porcelana y ya tenemos entonces todos nuestros materiales de los baños ahora vamos a explicar como hacer un espejo entonces vamos a seleccionar el espejo vamos a irnos a outdoor vamos a seleccionar uno de nuestros vidrios cualquier vidrio puede ser este y fíjense como va a aparecer vidrio pero lo que vamos a hacer es darle mucha reflectividad y podemos darle chulito y ya tenemos entonces un espejo cuando saquemos el render vamos a ver qué tal se va viendo esto ya tenemos entonces nuestro baño lo que podemos hacer de pronto es cambiar nuestro piso damos aquí enter damos a indoor vamos a tails y aquí tenemos unos muy similares a los que ya hemos puesto pero en colores oscuros similar también al que estaba en la piscina vamos a seleccionar podemos ir cambiando podemos ir mirando yo quiero este se ve interesante pero vamos a cambiarle la escala para que se vea mucho más grande no me convence mucho quiero este bueno tampoco me convence tanto que podemos hacer si no queremos le damos x pero si llegáramos a darle chulito y queremos el que teníamos antes seleccionamos otra vez nuestro material seleccionamos aquí material library vamos a custom y aquí dice imported material o sea el material que nosotros mismos importamos y se devuelve a su material original para que lo tengan en cuenta si por alguna razón no desean colocar el material que pusieran aquí están nuestros entrepaños o nuestro pequeño mueble vamos a salir de nuestra casa y ya tenemos entonces los materiales de nuestra casa ahora vamos a trabajar en lo que sería el exterior vamos a colocar aquí vamos a seleccionar nuestro césped para que se vea mucho más real y aquí realmente van a ver cómo empieza a cambiar completamente el modelo porque cuando cambiamos esto realmente le da mucha vida aquí dice landscape que pasa que si colocamos landscape nos va a poner el mismo material que tenemos en la parte de afuera fíjense que nos puso el césped que tenemos en nuestro plano lo puso en nuestra casa ahora vamos a dar chulito y lo que vamos a hacer es que nos vamos a landscape y en landscape si seleccionamos aquí grass o pasto nos va a dejar editarlo vamos aquí a oprimir el botón de prender y fíjense que ya empieza a tomar ese pasto textura podemos darle mucha textura fíjense que como si fuera un pasto muy largo que atravesó todos nuestros fíjense que aquí ya pusimos un pasto muy 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 largo ya tapamos todo lo que haya se metió en la casa todo y aquí es como un césped que crece como por pedazos y por pedazos y por pedazos entonces vamos a dejarlo plano que crezca parejo no vamos a dejar que crezca tanto como este que está por acá pero si queremos que tenga una textura vamos a fijarnos que no vaya sobrepasar por aquí estos elementos y que tenga bastante textura entonces ya quedó si nos acercamos aquí le pusimos mucho vamos a bajarnos un poco eso es ahí ya no nos pasamos si nos acercamos fíjense que esto tiene ya toda una textura esto le va a dar muchísimo realismo y fíjense ya como va cambiando todo el aspecto de la casa también lo que vamos a hacer es aquí seleccionar este cuadro y por aquí sirve este cuadro si aquí desplegamos esta flechita nos va a poner opciones de ponerle como algunos adornos aquí dice cuantas queremos y si nos acercamos al césped aumentamos su tamaño si nos acercamos al césped vamos a notar que vamos a encontrar por algunas partes algunas de esas flores que acabamos de poner lo mismo podemos hacer aquí flechita podemos poner piedras fíjense que aquí ya aparecieron esas piedritas fíjense por ahí piedritas botadas a mi me gusta la verdad poner piedras también le da realismo porque normalmente uno pone solo flores también podemos poner hojas también regadas por ahí para que parezca pues que los árboles han dejado caer flores obviamente después vamos a poner todo el tema de los árboles y todo ese tema entonces ya tenemos nuestro césped esto ya le va a dar muchísima más vida a nuestro a nuestra casa y fíjense que como en las materas habíamos puesto también el material de césped en nuestras materas también hay césped vamos a cambiarle el material a estas materas porque ya no me está gustando mucho seleccionamos nuestro material de materas y yo quiero más bien uno bien oscuro casi casi negro como por ejemplo este si puede ser una opción pero está como muy rocoso bueno este sería el que también pusimos en el baño que funcionaría también pero vamos a poner otro diferente ese no me gusta mucho vámonos a lo que sería stones y vamos a buscar que tenemos acá vamos a colocar por ejemplo este que está mucho más oscuro ese si me gusta vamos a darle guardar entonces recuerden ir guardando si ustedes van aquí a files o archivos al disquito dan simplemente en overwrite o sobre escribir y ya la escena se va a guardar en el mismo archivo no tienen que volver a guardar como o save así ya aquí nos dice que el churito nos señala que ya se guardó volvemos a construcción a seguir trabajando en el modelo ya tenemos aplicado todos los materiales de lo que sería nuestro nuestra casa ya la idea es que ustedes vayan cambiándolos a su gusto y demás vamos a cambiar también el material de estos postes que tenemos por acá vamos a colocar de pronto una madera más oscura más realista que no parezca como tablones sino que parezca madera bueno ahí lo que podemos hacer es cambiarle el sentido eso es vamos a colocarlo por 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 aquí más o menos y por aquí ya esos postes se ven muchísimo más realista entonces fíjense también lo que podemos hacer con esos postes si nosotros seleccionamos de nuevo el material aquí seleccionamos nos vamos a custom perdón no salimos aquí en la X seleccionamos el material y tenemos aquí el editor si nos vamos aquí a la última pestaña dice foliage o foliage si ponemos aquí hacemos que a los postes les crezca vegetación que sea como una enredadera fíjense que ya todos los postes tienen ahí como una enredadera eso también le va a dar muchísimo realismo vamos a darle chulito y ya tenemos como una vegetación en esos postes que va creciendo desde abajo lo mismo puede pasar por ejemplo con la casa lo que pasa es que si ponemos por ejemplo este material y le decimos que queremos que crezca hojas vean que adentro también van a crecer hojas porque crece en todo alrededor del material si entramos a la casa vamos a ver hojas también al interior de la casa entonces hay que tener cuidado de donde lo colocamos y si lo queremos colocar pensarlo desde nuestro modelo de sketchup por ejemplo si quisiéramos que creciera solo en esta parte tendríamos que pintar de un color distinto esa pared entonces le vamos a decir que no no queremos hojas y vamos a darle aquí guardar eso es vamos a ir a la parte de atrás también lo mismo si quisiéramos poner hojas en esta parte por ejemplo en estas columnas también podríamos hacerlo perfectamente entonces que vamos a hacer ahora vamos a empezar a colocar nuestra vegetación vamos a adelantar algo de paisajismo que también pues tiene que ver con la materia de la casa ¿por qué? porque depende como sea nuestra casa y en que lugar esté pues vamos a utilizar ciertos elementos de naturaleza entonces ¿qué vamos a hacer? simplemente vamos a objetos naturaleza que es esta primera pestaña esperamos que cargue y aquí nos va a desplegar entonces los árboles que queremos vamos aquí seleccionamos y ahora recuerden seleccionamos vamos otra vez seleccionamos nuestros árboles y aquí en esta carpeta donde dice select object si hacemos un clic se nos despliega la carpeta de árboles y tenemos muchísimas variedades de árboles si se fijan aquí hay una estrellita ¿por qué? porque cuando por ejemplo vamos aquí a ver seleccionamos un árbol que me gusta digamos a mi me gusta este árbol bueno este está mejor me gusta este árbol si yo le doy aquí en la estrellita automáticamente aquí en esta estrellita se me guardan todos los elementos que tengan estrellita ustedes pueden ver que yo aquí ya tengo como mis favoritos de los árboles ¿correcto? entonces lo que voy a hacer es buscar aquí unos árboles que me ayuden por ejemplo a crear una cerca entonces vamos aquí a seleccionar este que tengo acá que es como una cerca y lo que voy a ir haciendo es entonces colocar nuestra cerca alrededor de la casa entonces vamos a colocar por aquí eso es nos acercamos a ver dónde la pusimos fíjense que están como muy pequeños lo que podemos hacer es aquí en la escala crecer en la escala y ya entonces nos quedan unos muchísimos más altos y así creamos entonces una especie de cerramiento para nuestra casa lo que vamos a hacer es poner uno por uno e ir editándolo correcto entonces queremos colocar otro eso sí si colocamos uno por uno pues tenemos que ir editando uno por uno aquí con la herramienta de rotar lo acomodamos en el sentido que queramos en este sentido y con la herramienta de escala hacemos que crezca esto muchísimo más y la idea es que vayamos colocando una por una ahí estamos y creemos pues todo el cerramiento alrededor de esa casa lo otro que podemos hacer es hacernos en este sentido seleccionamos acá y vamos a árboles en los árboles vamos a seleccionar la idea es que seleccione un árbol que más o menos se parezca a algún árbol nativo que no se vea tan extraño por ejemplo aquí hay unos árboles por ejemplo este árbol amarillo por lo menos donde yo vivo no se ve mucho no lo puedo utilizar entonces la idea es que dejamos árboles pues que se parezcan a árboles que tengamos en nuestra zona entonces por ejemplo este árbol me parece que sí puede funcionar y aquí podemos colocar un árbol por aquí un árbol por allá y los empezamos a repartir alrededor de nuestra casa si estuvieramos en tierra caliente podríamos poner unas palmeras porque no en este caso pues yo digamos que no estoy en tierra caliente por lo cual no voy a poner palmeras vamos aquí a subir por acá recuerden si oprimimos o sostenido y con el clic derecho vamos a orbitar alrededor de ese punto y aquí podemos seguir colocando unos árboles ¿cuál es el secreto? si ustedes se fijaron no llene todo el mismo árbol la idea es que ustedes vayan cambiando ese árbol y que coloquen diferentes árboles en el lugar este por ejemplo está mucho más grande lo podemos poner aquí al frente como un árbol insignia podemos decir fíjense que aquí parece que no tuviera hojas pues porque el programa funciona de esa manera si nos acercamos ya podemos ver que si tiene pues bastantes hojas cuando saquemos el render no va a ser problema no vamos a poder sacar sin ningún problema entonces ¿qué vamos a hacer ahí? podemos correrlo un poco con la herramienta de mover lo seleccionamos de nuestro punto por aquí se pone azul y lo vamos un poquito para acá para que no nos vaya a obstruir nuestra vista de la casa por aquí seleccionamos queremos otro árbol puede ser este que está por acá lo vamos a colocar por este lado y ya tenemos entonces dos arbolitos y fíjense que diferente se va viendo nuestra casa ya la idea es que ustedes vayan colocando los elementos que gusten de los árboles luego igual cuando empecemos a ver ambientación vamos a hablar más puntualmente del tema ahora vamos a poner nuestros vecinos y como les dije aquí en outdoor podemos colocar una serie de casas que ya están construidas para darle como una un sentido a nuestro un contexto a nuestra construcción les dais que cogemos unas casas pues no muy grandes no muy vistosas finalmente lo que queremos pues mostrar es nuestro proyecto también pues que estén como un poco acorde a lo que a lo que estamos haciendo que no vaya a hacer una casa de pronto playera pues porque no estamos en la playa o por el contrario si estamos en la playa al lado del mar pues no poner un edificio al lado de nuestra casa pues porque va a ser mucho más llamativo entonces por ejemplo aquí yo pondría por ejemplo una casa como puede ser esta que está por acá la colocamos en su sitio y ahí ya instala la casa lo que podemos hacer es aquí rotarla no sé si ya en el otro sentido porque la casa está en este sentido vamos a cerciorarnos de que la hayamos dejado de frente no la dejamos mal posicionada o bueno en este caso lo que voy a hacer es que la casa la entrada es por el lateral entonces no nos serviría porque en este caso la entrada tiene que ser al frente también tenemos que tener sentido en como colocamos aunque sean elementos digamos un poco de relleno pues también tiene que tener sentido o no tiene que tener sentido como estamos colocando esas construcciones vamos a buscar otra que tenga más bien la entrada al frente que sea un lote largo por ejemplo pero miren que noto que no la mayoría no son así por ejemplo esta sí tiene la entrada por el frente pero pues está muy podríamos decir que está como muy pequeña digamos vámonos con esta que está pequeña pero si la rotamos vamos a buscarle la entrada a esa casa fíjense que la entrada estaría por el costado también nos puede servir y podemos dejarla por acá lo que podemos hacer es hacerlo un poco más grande y con la herramienta de bajar la podríamos bajar perfectamente al nivel de la tierra sin ir a enterrarla la idea es que pues quede a nivel vamos a poner nuestros otros vecinos que también queden un poco extensas nuestras casas podemos por ejemplo poner esta casa que es bastante larga y colocarla en este sentido eso es ahí a la frente quedaría como el porche y vamos a bajarla eso es al nivel de nuestra tierra entonces ya tenemos aquí unos vecinos a estas casas obviamente yo les puedo cambiar el color sin ningún problema como para que por ejemplo si quiero poner la misma casa no tengamos ningún problema entonces vamos a colocar esta por acá vamos a acercarnos y pues esta de atrás no importa que no se vea la entrada puesto que no va a estar tan cerca de mi lote entonces vamos a ponerla por acá lo que vamos a hacer de nuevo es bajarla fíjense que aquí pues están viendo sus volúmenes blancos ya les va a explicar que podemos hacer con esos volúmenes que no queremos que aparezcan podemos también poner esta por ejemplo rotarla eso es por aquí en este sentido vamos a ver en este sentido la quiero vamos a bajarla también al nivel del suelo y ya entonces tenemos aquí nuestra casa vamos a irnos por acá vamos a seleccionar por ejemplo esta que está un poquito más grande para la parte de la esquina la colocamos la rotamos eso es la colocamos eso es en este sentido yo no la quiero roja aquí le podemos cambiar el color aquí le subimos la intensidad y la quiero mucho más clara mucho 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 más clara por estos lados muchísimo más clara eso es aquí la podemos aclarar si queremos aquí subimos esto eso es ya tenemos entonces lo que serían nuestros vecinos también podemos poner los del frente la idea es que ustedes los coloquen también entonces que hacemos con los volúmenes blancos pues que no realmente nos están ayudando mucho primero vamos a borrar esta que realmente no me convenció vamos a buscar otra mucho mejor que yo creo que puede ser puede ser esta casa que está por acá la colocamos y la rotamos en este sentido de nuevo la bajamos también si ustedes desean como para darle también más contexto pueden desde SketchUp modelar algo muy sencillo para sus vecinos y no colocar por ejemplo las casas de SketchUp siempre entonces que vamos a hacer vamos a irnos a materiales vamos a seleccionar esos cubos y le vamos a decir seleccionamos acá y aquí nos aparece la opción en Custom nos aparece la opción de Invisible si damos Invisible pues se van a desaparecer esos cubos fíjense ustedes y ya no tendríamos esos cubos eso sí fíjense que quedó como un estampado porque los cubos eran blancos y ya quedó transparente fíjense quedó como hueco lo que pueden hacer o lo que debimos hacer fue crear grupo de esos cubos y ponerlos encima de nuestra tierra ahí pues no nos va a afectar porque no se va a ver cuando saquemos los renders de nuestra casa correcto entonces aquí ya tendríamos nuestra casa mucho más adelantada ya tenemos unos vecinos ya tenemos algo de arbolización que podemos hacer también entonces podemos colocar aquí en objetos colocar árboles o naturaleza nos vamos aquí a seleccionar objetos y en los árboles más 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 grandes vamos a seleccionar unos árboles muy 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 grandes fíjense que aquí al lado del árbol suele aparecer una persona para que nosotros miremos realmente que tan grandes son esos árboles entonces vamos a seleccionar por ejemplo miren este árbol está muy grande vamos a ver si hay uno más grande fíjense aquí este también está bastante grande vamos a ver uno que tenga hartas hojas este también está muy grande fíjense este está muy grande este nos va a servir este es como el de los más grandes que tiene el programa que vamos a hacer vamos a tapar perspectivas que quiere decir que entre casa y casa vamos a poner uno de estos árboles grandísimos por acá por acá por acá vamos a poner uno por esta esquina y vamos a colocar uno por esta esquina para que son estos árboles para que nos tapen el fondo del proyecto entonces si por ejemplo yo bajo a la altura de una persona normal vamos a bajar por acá eso es fíjense que eso me va a tapar por ejemplo esa vista que si no estuviera el árbol se vería solo el cielo al fondo y no habría nada lo mismo por acá lo mismo por allá atrás y ya nos empieza a dar como más contexto también al lugar como nos empieza a dar como a cerrar como a crear un ambiente también en esos espacios entonces aquí ya tenemos pues ya mucho mejor el modelo nos podemos ir a landscape también en landscape vamos a poder cambiar nuestro césped si nos vamos aquí a césped across podemos seleccionar nuestro tipo de césped vamos a volver ver aquí a materiales vamos a alejarnos un poco y le vamos a aplicar un material a lo que sería el andén el andén puede ser si bien de un asfalto o de un concreto vamos a audit asphalt seleccionamos uno pues claro que sería el color del andén fíjense ahí ya está con el color de un andén le damos guardar y ya tenemos entonces también todo lo que sería nuestra arborización entonces amigos fíjense ya como va quedando esto ya va tomando muchísima más forma muchísimo más sentido esta casa ya tiene bastantes espacios fíjense cómo se ve esta parte de la piscina fíjense lo que les digo por ejemplo ese árbol alcanza a cerrar algo de perspectiva suponiendo que aquí vamos a tener nuestra cerca que también ya en el tema de ambientación vamos a ver cómo también cerrar fíjense que aquí este edificio nos quedó alto vamos aquí a objects vamos aquí a outdoor ¿por qué? porque nuestros elementos están en outdoor fíjense que ahí se le puso la flechita y vamos a bajarlo a bajarlo a bajarlo a bajarlo a eso está ahí está perfecto a la dimensión a la altura de nuestro suelo ya esto tiene muchísimo más contexto hay ideas que también para ese lado también pongan sus vecinos y demás o sea amigos eso es todo por la clase de hoy alcanzamos a ver cómo funcionan nuestros materiales es muy sencillo este programa es muy muy sencillo también podemos ver cómo colocar nuestros árboles igual en ambientación lo vamos a ver más puntual cuando estemos trabajando al interior o pues en nuestro lote de acuerdo entonces amigos los dejo por hoy espero verlos la próxima clase y espero que hayan avanzado bastante y estén aprendiendo mucho hasta luego que hayan avanzado que hayan avanzado porque hayan avanzado